Buenas noches, mi nombre es Nidia Aguirre García, nací en los Andes peruanos, mi lengua materna es el quechua y mi formación literaria en este aspecto lo tuve en esta lengua, cuentos, con cuentos fábulas, quechuas, en fin y ya en el colegio empecé a escribir en español, que no me satisface en absoluto, y en la universidad tuve la suerte de asistir como alumna libre en un taller de poesía en la Escuela de Literaturas Puras, con el doctor Hildebrando Pérez, Grande, Premio Casa de las Américas, que invitó a indigenistas en las clases que teníamos, y fue aquí donde descubrí mi camino. Mi formación en las ciencias sociales, porque yo era trabajadora social, fue crucial. En 1999 ganó el primer premio en poesía quechua, que es este libro publicado por la Universidad de Villarreal y mi primer libro fue Haparicuy, o perdón, Arcilla, que es de la segunda edición. Luego el tercer libro es Haparicuy, y estoy por publicar esta poesía quechua también, con cien haikus en quechua. Voy a pasar a leer rápidamente, de Arcilla. Haparicuy, y estoy por publicar esta poesía quechua también, con cien haikus en 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 quechua también. Haparicuy, y estoy por publicar esta poesía quechua también, con cien haikus en quechua también, con cien haikus en quechua también, con cien haikus en quechua también. Lamiendo mi mate, bebo el frío de la nieve, cobijada en mi manta de arcoíris, bordada de gusanitos grises, mariposita moteada de colores. Tú que vuelas muy cerca a mis ojos, quisiera ampararte, adoptarte como a las ovejitas huérfanas, aquí con mis manos rotas, donde nadie ni nada tiende el recuerdo. ¿Quiere decir río sonso? Tú, que por quebradas y pampas navegas con tus piececitos desnudos, con los manantiales y la lluvia flor de piel, solito te asomas desde los rincones oscuros, con nuestras lágrimas viriles de la mano, mosca azul, ojos de oro. Tú que vas oliendo la muerte con el upamayo, vas caminando de pueblo en pueblo, nuestro nombre y nuestras huellas en el hervor del río levantando. Por eso, inmensamente te remontas, con todos los ríos gritando a ti que te dicen upamayo. ¡Suscríbete! 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 Habías sido aquel que no deja huella Con poncho de nube negra, ojos huecos silencioso ¿Dónde pueden estar tus manos hasta tu risa blanca? Detenidamente cuando te vi, había sido nada Contigo quiero andar a la piedra perdida de mis adentros para preguntar ¿Por qué esta vida es desamparada? ¿Por qué esta noche no tiene luna? ¿Por qué en nuestro pueblo los muertos uno sobre otro Como corontas están rodados solos En medio del miedo que alumbra en la noche? Padre mío, Dios de la roca, arco iris negro Tú, señor o padre, que matas al que osa verte Esta vida no es tu culpa Vámonos, muéstrame tu arco iris negro A todos los mundos para ladrar mi pena Soplar mis risas y hasta esconder mis miedos en tu corazón Gracias Gracias ¡Gracias!